Este es otro teclado 01W Lo acabo de agarrar Tiene todavía la luz de la pantalla de medio uso todavía de media vida Está entero el teclado Lo único que tiene es que batalla para cambiar los sonidos para cambiar de números a veces quiere a veces no y así entonces lo vamos a arreglar ahora no quiere cambiar y le vamos a poner una luz nueva y lo vamos a dejar como nuevo limpiecito el teclado está limpio está en perfecta condición lo único que le hace falta un buen mantenimiento un cambio de botones un cambio de luz batería etcétera etcétera al rato se los enseño como queda o sea este ya le quite la tapa la verdad vamos a cambiar como dije botones y luz de pantalla ya le quite la tapa por si acaso hay alguna persona me dice oye porque no empiezas el video desde el principio ya le quite la tapa la tapa de aquí si ustedes tienen un 01W no tienen que quitar estos tornillos de aquí ni este ni este ni este ni este ni este los demás si y pues vamos a proceder a a quitar estos chupar esto si ustedes no están a hacerlo pero ustedes mismos esto requiere mas que nada paciencia verdad y tener un poquito de conocimiento no necesariamente que sean unos eh radiotécnicos especializados verdad este si alguien desea hacer este trabajo y ahorrarse un dinero verdad este es cuestión de que compren los switches por ahí los venden en Ebay eh por allá mi amigo Alex allá en Michigan eh mejor conocido ahí en el Ebay como Audio Tech Innovation el vende los switches y las luces de la pantalla también las pueden encontrar por ahí en el Ebay eh y ya está ese ahora vamos a quitar este este pernillo de aquí uno dos tres tres y uno dos tres cuatro cinco seis seis tornillos aquí atrás para sacar la madre como dije era quitar tres tornillos de acá de adentro y seis de afuera y así y así ya pueden ustedes quitar la madre toda ¿verdad? ¿verdad? con este conector de tornillos van a quitar este uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintidós trece veinticuatro son veinticuatro tornillos para que salgan las teclas esto también de aquí se tiene que quitar porque vamos a quitar el riel pero para que salgan las teclas y dos más aquí son veintiséis para que salga la de con todo y disquetera ya cuando han quitado todos esos la disquetera sale así como que le levantan tantito así para enfrente así ya sale porque tiene aquí dos ranuras tiene aquí dos ranuras donde se ensalta aquí en la tapa esta ahí están las ranuras se alcanzan a ver ahí está una ahí está la otra y ya sale la disquetera ahora las teclas también ya están sueltas voy a tratar de quitarlas con una mano por aquí está medio picada rompe hacer todo con una mano y grabar al mismo tiempo pero ya ya quité las teclas ahí está quedando el puro cascarón solo ok ok ahora vamos a quitar este lado pero necesitamos quitar esta parte tarjeta de audio y aquí y aquí son uno dos tres los tornillos por el lado de afuera uno dos tres y sale ahorita la quito ok ya quito la tarjeta de audio ya quito la tarjeta de audio aquí está listo ahora vamos a quitar todo este lado toda esta esquina entonces para eso necesitamos quitar este ese este aquí adentro está otro acá por el lado de adentro tiene otro son uno uno dos tres cuatro cinco seis siete y el de afuera son ocho para que salga toda la esquina ok ahorita la quito ok pues ya habiendo quitado los tornillos ya quitamos este fierro de aquí y ya la esquina sale fácilmente y pueden aprovechar para y le dan una soplada una sopleteada ya sea con un ya sea con un este spray como que le gusten aquí cuando van a quitar el riel si les sugiero que marquen nada para que sepan en cual agujero estaban los tornillos para que alineen esto a la hora de poner el riel otra vez a su lugar les sugiero que le hagan una marquita aquí pegada otra aquí otra aquí para que cuando metan el riel metan el riel nuevamente quede exactamente y no quede abierto el teclado de los lados sobre todo acá o allá verdad entonces ahora vamos a quitar este 2 3 4 5 6 7 8 9 para que salga el riel bueno ya quité todos los tornillos ahora solamente me agarro de aquí vamos a quitar este papel de aluminio 1 2 3 4 5 vamos a quitar este papel de aluminio para poder llegar a la placa de los botones y al quitar la placa de los botones podemos tener acceso a la pantalla ok ahora regresamos aquí si les sugiero que marquen verdad donde van a quitar los tornillos marquen una marquita una marquita a cada tornillo para que sepan en donde iba verdad porque hay diferentes agujeros los tornillos y así ustedes puedan volver a ponerlos a su lugar y eso es todo ya vamos llegando a donde queremos llegar ahora si ya nomas vamos a levantarle aquí y sacarlo de estos clips que tiene aquí de estos negros Está difícil con una mano Y sostener la cámara Pero bueno Ya salió Esta es la parte de los botones Como dije Aquí está Todos los switches estos Vamos a cambiar aquí Ya que hay muchos de ellos ya Ya no trabajan Por lo que se ve son los originales Así es que Entonces como ustedes se pueden dar cuenta Es bastante trabajo Para llegar Hasta la pantalla Aquí mismo la voy a quitar Son cuatro tornillos Sí, al ratito Entonces ya habiendo quitado eso Ya Esos cuatro tornillos Aquí sale la pantalla fácilmente Tiene mucha tierra Pero aquí está ya la pantalla Y aquí como dije Aquí están los botones Ahí podemos darles una Una cepilladita Para quitarles la tierra La carita también La podemos quitar Con uno, dos, tres tornillos Para darle una sopleteada aquí Sobre todo aquí en el vidrio De enfrente Digo, no En el plástico de enfrente Y ya Eso es todo Ya nomás Volver a Ahora sí vamos a A quitar todos estos switches Y poner nuevos Vamos a poner una luz nueva Y así les voy a ir enseñando Poco a poco El progreso Que vamos teniendo Y después Volverlo a armar Regresamos al ratito Bueno amigos Pues yo ya terminé De soldar la luz De la pantalla nueva Aquí lo voy a prender Aquí vean Que bonita se ve Ahí está Una luz bonita Brillante De color azul Y ahí quedó Ok Entonces Vamos a lo que sigue Vamos a cambiar ahora Todos estos switches Poco a poco Vamos a ir Poniendo El progreso Que vamos teniendo Hasta terminar Y aquí pues ya terminamos De soldar Todos los botones Ahorita vamos a poner Unos nuevos Y empezar a soldarlos Todos Ahí está Todos los switches Fueron quitados De soldados Ahora Todos estos switches Viejos Aunque algunos Cambiaban bien todavía Aquí van a la basura Entonces Ahora damos una Una leve limpiada Aquí Le vamos a poner Todos los switches Nuevos Y ahí tenemos Ya todos los switches Nuevos Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner ahí está ok entonces ahora vamos a empezar a armar es todo regresamos bueno pues ahí ya puse la sección de botones con todo el pantalla ya está lista, ahora vamos a poner la parte de aluminio que cubre pues aquí ya puse el riel el aluminio el papel es de color aluminio ya está puesto el riel los tornillos y como dije las rayitas que había puesto aquí ahora vamos a poner la esquina esta ahorita regresamos ok ahora ya pusimos la esquina vamos a poner la parte del audio y luego vamos a poner las teclas bueno pues ya llevamos más progreso ya puse la disquetera ya puse la tarjeta del audio ya puse las teclas ahora ya solamente falta poner la motherboard y regresamos y aquí ya está terminado ya está instalado todos los enchufes a donde van porque este no puede quedar aquí ni este acá ni este acá y así esto no tiene pierde está muy fácil verdad bueno yo me digo yo me digo que es muy fácil porque yo ya lo he hecho muchas veces pero como les digo los enchufes no tiene pierde nada más tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aquí son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez esto no lleva nada más ya está puestas sus teclas ya está puesto todo ahora lo vamos a encender y a calarlo regresamos bueno y ahí está ya funcionando vamos a poner una luz aquí para que se pueda apreciar bien permítame y ahí está ya como dije verdad está listo cambiamos de cambio a program secuenciador program banco voy a cambiar de banco combi editar combi program editar program secuenciador global disco los sonidos de uno por uno si voy a editar pues voy a bajar aquí y aquí pues vamos calando todos de uno por uno hasta este y aquí las páginas ahora vamos aquí y vamos a ir por números cero cero uno uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete siete ocho ocho y nueve 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 ahora lo colamos vamos a ir el piano su pelanca vamos a ir ahí está ahora les voy a enseñar como pasarlo de un disco al teclado vamos a decir que ustedes tienen los sonidos originales del teclado ustedes quieren poner sonidos nuevos alguien les vendió un disco en este caso una persona como yo u otra persona cualquiera con ediciones ustedes van a ir aquí primero que nada van a entrar al global y se aseguran que esté en off 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 así como está aquí ahora se vienen aquí al disco y vamos a hacerle un load aquí de load combi program aquí yo tengo el file A pero yo quiero poner el file T y ya nomás le apachurro aquí un load lo apachurro en 10 y ya está cargando los sonidos que yo hice digamos 5 ahora ustedes quieren ir nuevamente a sus sonidos de fábrica del teclado van a entrar aquí al global esto ya lo había explicado antes pero vamos a poner los sonidos de fábrica del teclado entonces vamos al global y nos vamos hasta la página 7 aquí arriba va saliendo estamos ahorita en la página 4 página 7 dice arriba preload y dice load combi program entonces pechurramos el botón que dice yes load y luego yes y ya terminó y ya volvió a quedar con sus sonidos de fábrica entonces nuevamente yo quiero poner los del disco me voy a disco y aquí ya está subrayado load combi program y nomás le hago load lo quiero yes y nuevamente estamos cargando los sonidos de el disquet al teclado ya los termino de cargar y ya está ahí otra vez hay gente que me pregunta esto por eso lo vuelvo a hacer ahí está listo 01W con su luz azul y el número es 36 7 10 9 10 36 7 10 ahí está gracias ahí está ahora sí limpiecito luz nueva batería nueva botones nuevos ¿verdad? cual que lo quiera o que quiera uno de estos buen teclado buen sonido pues que más se puede pedir buen sonido que da el teclado tiene un sonido muy poderoso muy potente igual que un M1 este tipo de teclados dan un sonido muy potente ahí está el que guste uno de estos gracias gracias por tu atención gracias ¡Gracias!